Para que no sigas bailando, es el ritmo bravo Ven a los caros corazón del Edén Tú que te sueles sin amor Y pasan noches sin dormir Ponte mi huevo y vete ya Aquí Lady Bar Ven a ver un chumbo y especia Es para dama, nada más y a ese abrazo Es un travesti pero tiene algo más Con el títico no ha visto jamás Una rocola sirve al ritmo de jazz Es mi Lady Bar Ven que va a ser una de magnífico show Va a comenzar Sale un muchacho moreno y el gato vestido con tanga Bailando y moviéndose al ritmo de jazz Todos lo quieren mirar y lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Todo es felicidad Ya que mi Lady Bar A tu casa ya he llamado y el teléfono ocupado Y eso, y eso, y eso, y eso me pone mucho a pensar He insistido día y noche y suena, suena ocupado Y ella, y ella, y ella me tendrá que explicar 22, 42, 42, 42, 42, y el teléfono Y yo tengo la sospecha, ¿no? Que por su primo me cambió Y eso, y eso, y eso no puede nunca aguantar Música Linda Marta vengo Que cantar te quiero 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 Música Música Ya no hay virus, ya no hay Rolling Stone O acá, ahora ya no hay virus, ya no hay Rolling Stone O acá, pues formamos un conjunto que en verdad suena mucho mejor O acá, y no me llegan los tobillos, el beso de rock and roll Si el que toca los platillos es de ver a su campeón Ahora ya no hay virus, ya no hay Rolling Stone O acá, pues formamos un conjunto que en verdad suena mucho mejor Rolling Stone Oh yeah, baby Rolling Stone Música 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 Música